El año anterior salieron unos juegos muy malos, uno de los más destacables es The Day Before, un juego que sinceramente solo fue uno de los mayores vendehumos de toda la industria. Sin embargo, otro que también salió y que aunque no muchos hablaron de él, es The Walking Dead Destinies, un juego que a mi parecer es horrible y no tiene por dónde salvarlo. Sin embargo, esto me hizo recordar que ya había jugado algo incluso mejor que esto y que en su momento fue demasiado despreciado por sus gráficos, cosa que hoy en día hasta suena tonto. Y dirás, ¿pero de cuál estás hablando? Bueno, me refiero a The Walking Dead Survival Instinct. Es un videojuego de disparos en primera persona que se lanzó en marzo de 2013. Para PC, la PlayStation 3, la Xbox 360 y la Wii. En este controlamos a Daryl Dixon mientras intenta evitar ser detectado por los zombies y elegir entre luchar contra ellos o usar el sigilo para evitar ser detectado. Los suministros serán escasos y tendremos que administrar cuidadosamente las raciones, municiones y suministros a medida que avance el juego. Daryl se encontrará con muchos otros personajes en el camino que pueden ayudarlo o lastimarlo. Que estos personajes acompañen o no a Daryl depende completamente del jugador y representa solo algunas de las decisiones importantes que se tomarán constantemente mientras se lucha por sobrevivir. El juego actúa como una precuela de la serie de la televisión que gira en torno de Daryl Dixon y su hermano Merle en una búsqueda inquietante e implacable para llegar a la supuesta seguridad de Atlanta. A ver, esto hay quien lo considera canon, más que nada los fans, pero en sí, pues tómatelo como quieras, la verdad, eso no es muy importante. Ahora, vamos a la historia. Empezamos controlando a Will Dixon, padre de Daryl y Merle, y que junto a sus amigos salieron de casa, sin embargo, el viaje de casa salió mal cuando sus amigos son asesinados por zombies y él es herido de muerte y Jess le dispara a este último por piedad. Daryl y Jess regresan a su casa, recogen los suministros restantes y se van. Nina, I didn't crouch down, so I might have made too much noise Best you crouch to keep quiet. Ghy por favor Darryl, ¿estás bien? Dad? Dad, no. ¿Puedes... ¿Puedes... Darryl, está demasiado abierto. Nada puede ser hecho ahora, excepto la pena de sufrir. Ah, sorry, brother. ¿Vie ever seen anything like that? If you told me about it, I'd call you a liar. Listen, there's more of them coming. We gotta go. Yeah, the only thing we gotta do is kill every last one of them. Darryl, I know you're upset, but just listen. That sounds like a whole lot of them. We need to go, now. Gather up as much as you can and meet me at the truck. Let's go, then. Darryl, remember what we learned about him? Head trauma, attack the brain, remember? The only thing we know that kills him. And be quiet sneaking out the back door. Don't let him see you. Primero se detienen en un pequeño pueblo para recoger algo de combustible para el viaje. En la pequeña ciudad, reclutan a Jimmy Blake, un policía y a un trabajador de la gasolinera, y logran recolectar combustible y otros suministros. No driving through that. We're on foot from here. Ah, boy. Bet them psychos came here, too. Yeah, maybe. Town circled their wagons, you see. Looks like a DMZ. If there's any gas, it'll be at Lucky's. Jimmy Blake, last standing officer at the Sedalia S.O. Go for you. There's psychos all over this place, too. The biters? Yeah, they're everywhere, man. Where have you been? Up in the hills, hunting. Didn't know nothing about them until the Torbert camp. Still don't. Uh-huh. Let me bring you up to speed. More of them come every day. We help each other survive, or we don't. That's it. Normal rules suspended for the foreseeable future. That applies to good guys, and to, uh, hunters. 10-4? Yeah, I get it. But who's we? The kid holed up in the gas station, and the deputy in the cell block. He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. Then do it. The batteries went dead two days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little bird's eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out. I need gas, though. I think it's long gone, but the kid would know better than me. What are you doing? Darrell! Get back over here! What you think I'm doing, Jess? Let's start the damn truck. He's going to wheels, Rao. Yeah, I'm on it I'll whistle if I turn anything up Hey, you okay? I'm fine A little tired, maybe Been a long day Give me a description, I'll have my men keep an eye out Don't blow smoke up my ass Ain't gonna look for him Son, I'm trying to keep what's left of an entire county alive I can't leave here How about a car, then? Truck would be better Tell you what Send a couple of my deputies over to the motel next door To check out some screaming They aren't back yet You find them, I'll have them look for your friend And set you up with a ride, deal? Squat 440 is cold four You've been at this for a couple days Sharp eye You have a radio, good Get on it, I'll talk you through Pemberton as you look for your uncle Yeah? Alright Squat 441 priority I have to get that Good luck, son Yeah, you too But I ain't your son You find anything? I didn't make it Well, two good men All of mine were good men Here's the keys Full tank of gas And she's, she's good off-road Looks like you could use some help Of that, I am certain Go on now I got a system Palmetto Estates are still evacuating civilians to safety Sent my daughter there Get there right quick Squat 910, Jermaine Squat 910, Lee, is that you? Yes, sir I'm in the campground I have a few survivors Back up Sit back up Jess? Daryl pronto llegó a Fontana Para rescatar a su hermano Pero solo para encontrar la ciudad llena de zombies Y a lo lejos se escucha disparos y alarmas de automóviles Encuentra un grupo de supervivientes liderados por Anna Turner Que le pide a Daryl que encuentre a su otro compañero Después de todo, llega a la comisaría y descubre que el disparador es su hermano Merrill Y procede a sacarlo de la azotea Thanks From both of us He bit? Uh-uh Gunshot Some crazy asshole is sniping at us And car alarms I dragged Noah in here They followed Who's us? You two? Got a whole team out there Or did We scavenged supplies for the local survivor camps Their survivor camps? Um, yeah The military supplies some of them with weapons, meds There's a big one at Cherokee Hills Sawmill We were doing pretty well until that psycho sniper showed up And brought a whole mob of fighters down on top of us We got split up Pinned down Killed I need to get my people together One of my runners, Mia Is holed up in the theater across the street Help her out and I'll make it worth your while Trade you one of those Lots of goodies in there, hillbilly Just tell her Scout sent you I'll think about it Get away from me, you asshole I ain't the asshole you're worried about Who are you then? I'm a different one See? Not me The Scout asked me to come look in on you You know Scout? She sent you? Yeah, she's across the street In that diner Oh, thank God I thought the shooter Every time I put my head out, he's all over me I lost all my gear, so I'm pretty much trapped The theater's locked up tight since they started loading corpses in there Exit's blocked And there's a bunch of them There's a half ladder down Clear the way and I can get out And back to Scout Let's do it Gotta get over to the police station And get my brother anyway The police station? But that's where that killer is set up You think your brother's even alive? Yeah, I got my suspicions Oh, no Meek it up, are we? No, no, no You're never gonna take me back there Oh, come on, Merle It's me Merle What's lower than impersonating a man's long-lost baby brother? You're just trying to gain false entry That's what you're doing Damn it, Merle I'm just gonna leave you here Keep your pants on, sweetheart I locked this place down pretty good Them people locked me up for days in the dark With all them abominations But look who's just a little bit too smart for them Bro, you're stir-fried from the sun And the booze and whatever else you've been into I do feel a little warm now that you mention it I spring myself, see Established my little sniper's nest right here And then I commenced to sendin' them soldiers a-packin' I rang the alarms, callin' in the abomination Man, those aren't soldiers down there Just some scavengers tryin' to help people out Doesn't even know who you are They're in uniform, ain't they? And they came to take me back to the hole I'm not goin' anywhere but Jake's And that's where you're gonna take me Come on Let's go, you ape Guess I gotta lug your thick ass back across town Man, you must be runnin' over 106 My chair! Yeah, it'll be here when you come back So you're just gonna waltz up there, knock on the door and ask to borrow a cup of men? Man, what do you want me to do? You're sick as a dog and you need medicine You didn't wanna go to no hospital Let's just go join my crew at Jake's They got what we need Yeah, we gotta get there first Travelin', ain't so easy these days I'm comin' with you then Yeah? You can barely walk I mean, just stay put Rest up Anything happens, just call me Fine You're the stranger then Was it worth it? All of, all of this? We had a good thing goin' here A little way station Goons kept outside I was able to protect these people Why'd you do it? Me? I didn't do this Too bad about your camp But I didn't cut no fence Look, my brother He's real sick We know you got meds It's the only reason we came here Meds? Yeah, I suppose Guess that's all I got now Is this enough to buy me a ticket out of here? Yeah, man, that's more than enough Main gate is that way It's still blocked, last I saw You gotta cut through the sawmill to get out It's gated, too Here's the, uh, code key I got more ammo stashed I'ma grab it And I'll meet you at the gate Hopefully We gotta switch out trucks Those birds are hawkin' us Could be the help You ever think about that? You hear that? Chopper Yes Right there They spot us? Yeah, how am I supposed to know that? Just rustle up a new ride I'm going up that hill to see what I can see Please tell me you didn't come here all by your lonesome Not with things being what they are No, ma'am My brother's keeping watch Such a nice young man You should gather up your brother And head to Palmetto Estates directly Yeah, we're going that way As soon as we get new wheels Can you spare one of those? Oh, those aren't mine to give, I'm afraid But I own a car I could let you have What about you? Let's face it, honey I'm too old to run No matter how bad things look Anything I can do for you? Before I go? Well, if you would be a dear And retrieve Satchmo from my house It would be all I could ask for Consider it done You know, a young man needs a car I'll look for my keys while you're gone Oh, thank God And thank you, mister Here are the keys I forget where I parked, Betsy But there's a chirper on the key You sure you won't come with? I've done all the running I'm going to do for this lifetime Now you go on Go on We'll be just fine I'll head left, then circle back You go right, and then meet me in the middle So what are we looking for? Anything that'll stop that parade of debtors reaching the bar What you got? Hey, looky here This town was rigged for a fireworks show Finally, something useful in this hole Adapt and overcome, little D Load up the church with as many bundles as we can find Drawing as many walkers as we can Bang goes the dino might Gotta go Not dead, but you better get back to the truck Pronto llegaron a Barksdale Y Merle le dice a Daryl que lo espere Mientras él va solo a un bar Daryl desobedece sus órdenes Y llega al bar para encontrar a Merle Peleando no solo por un elijo de sustancias tóxicas Sino también para vengarse de la pandilla Por hacer que lo arrestaran en el pasado Merle persigue a la pandilla y se separa de Daryl Y este pronto se recupera Y también recupera a su equipo Que fue robado por la pandilla Y rescata a Anna Turner De una pequeña manada de zombies Stay here What? Merle! What the hell? Don't kill me, brother I ain't your brother It wasn't my idea to sell you out I swear it Oh, I believe you, Ash You're too damn chicken shit to cross me Now why don't you tell me where the rest of the club's at? Out, man Looking for stuff Damn it, Merle This whole trip was just for your stash? Quit your belly aching You're giving me a headache, son Jess was right about you You self, son of a bitch Ah, don't be that way Look I kept that crossbow of yours Man, you just don't get it, do you? Uh-oh Hey! Merle's here! Come on, grab all the shit We gotta get to Merle before he can ride Where's my blade? They took everything? Saved your ass at the diner Do I look like your bitch? Huh, not in that outfit What? Aw, hell no Wait, oh, come on I was only teasing Where's that bag you promised me at the diner? We haven't even gone on a date What? Give a girl a ride and we'll talk Let's go Before I change my mind Hmm, don't look like nobody's here Yeah, it's pretty quiet Maybe somebody's holed up inside I'll circle around You wanna try there? Yeah, either way Soon we wrap this Soon we're back on the road On the roof, across Oh, whoa What? Are you looking outside? I'm Noah, remember? I lost Scout at the hospital I was hoping to catch up to her here Yeah, she's just outside Wow, really? You two running together? For the time being Looks like Okay, here they come Is that what you wanted? Just right Stay Commit an operation High Piper Full purge is in effect Fire at will Take out everything that moves I wanna talk to those guys Get some help from them Well, you can't go out on the street, dude Go through the stores They're connected Catch up to them At the end of the mall You coming? I'm not that amped About talking to these guys I'll catch you on the far side And you sound like my brother See ya Oh, uh Hey man I owe you from earlier You in need of a talented scavenger? Nice night, huh? I haven't second thoughts about this one Hey, I'm gonna go check it out If it looks dicey, I'll be right back If it looks dicey? Hillbilly, you've been at this way too long I fell in my damn walkie There Good as no Scout Hey, Scout There you are Jackpot Spotted a lot Can you initiate rescue? Ah, negative Dig up the swarm Poor bastard Oh shit Time to move, girl man Merle What the hell? You ditched me, man Get up and go You're coming at your heart, son Now where are you? Hurry it up I'm counting at least two guns I saw you fall Your head's bleeding No, I'm okay Chopper kicked up some shit is all Is there Merle up here? No, just me Your brother Merle? You talked to him down there? Yeah, on the walkie, he said That walkie? It's broken Must have happened when you fell It doesn't even have batteries Let's go We're about to miss the evacuation No, but Let's go, Daryl Pronto llegaron a Sherwood Donde Anna y Daryl Se separan cuando ella Se unió a su padre En lugar de seguir la evacuación Daryl decide buscar más información Sobre la evacuación Y preguntar a los supervivientes del barrio See you around, hillbilly I need to find my husband Aiden So he can signal the helicopters And we can all get out of here He went to the mechanic shop Nothing's ever easy So how do I get out of here? Okay, all right You need to get a bag I dropped in the mechanic shop It has smoke pods to signal the FEMA choppers Yeah, okay You go back Get my wife and Harrison Once we light those smokers We have 90 seconds to pick up I'll update you on the radio Let's light them up then The sooner I'm out of here, the better Hey, hey, they're already here The house The choppers You gotta hurry They pulled me on They're leaving Move Don't let me off Oh, son of a bitch Save me You did it Thank God for you What happened to Aiden? Chopper came and took them Wouldn't let them off They're going to Atlanta Which is where I'm going You coming with me? It's Atlanta then El grupo de Daryl Se ha ido al estadio Donde se está llevando a cabo la evacuación Sin embargo El estadio es invadido por zombies Y los supervivientes Quedan separados en el proceso Daryl pronto atraviesa el estadio infestado Para encontrar un helicóptero de evacuación Se las arregla para encontrar uno Y defenderlo de una horda interminable de zombies Después de la batalla Merle impide a Daryl entrar en el helicóptero Ya que el piloto ha sido mordido Pronto Daryl y Merle abandonan el estadio Continúan sobreviviendo Con el sueño de llegar a Atlanta No, 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 no Daryl, get to the gates Dammit I should have known They got in They got the soldiers They got everybody Evacuation procedures to contain the schedule Please register at entry point A and B Oh What? It's still on? Please remain calm and orderly Once registered Everyone will be properly relocated Daryl? What are you doing there? Pardon me Come on, come on, damn you Merle Am I not the most magnificent sight to behold? Get on that cannon, little brother Hey, Junior Change of plan Get in here Merle, come on Get in the helicopter There's plenty of room Nah, I pass This ain't a ride we want to take Damn Prepare for dust, though Hang on, people What the hell you think you're doing, huh? Dumb son of a bitch You and Jay doesn't give a shit about you no more You could have been out of this mess forever Lucky for you, I got an eagle eye It's this one Didn't you see the fight on that Whirlybird pilot? Hell, he was more than halfway turned already You know I got your back Hell, I'm the only man you could ever count on Y bueno, eso sería toda la trama Pero te la resumo rápido Controlamos a Daryl Con el cual tenemos que buscar a su hermano Para poder escapar de la ciudad Y llegar a Atlanta Y así es como conectamos con la historia de la serie de TV Y ya, eso es todo básicamente Es simple, pero bueno, es efectiva A ver, vamos al gameplay Este básicamente es un shooter en primera persona No hay pierde En este caso tenemos armas Tanto de fuego como cuerpo a cuerpo Hay varias Por ejemplo, en armas tenemos pistolas Revolvers Escopetas Rifles de asalto Incluso granadas Y en la parte de las cuerpo a cuerpo Tenemos martillos Bates de béisbol Tuberías Machetes Hachas Vasos grandes Que los iremos encontrando Alrededor de los mapas En los que estemos jugando Claro, te voy a decir de una vez Aunque encuentres un arma Puede que encuentres una o más copias de la misma En diferentes niveles Eso no está mal Y de hecho te ayuda mucho Ya que puedes utilizar la munición que tengan Y luego tirarla como si nada Sin embargo Viene un pequeño detalle Estas armas Aunque son muy buenas la verdad Y de hecho se siente bien el dispararlas Hay un pequeño pero pequeño detalle en esto Que sigue unas ciertas reglas de la serie de televisión En la cual al disparar Generas un ruido tal Que provocas que los caminantes Se acerquen hacia ti Y no uno Ni dos Sino incluso Una manada completa Lo que provoca Que evites usar las armas Muy constantemente O sea Nada te lo evita Como tal Pero si quieres evitar Enfrentamientos masivos Es necesario Que uses El cuerpo a cuerpo Y el sigilo Este simplemente Funciona al agacharte Y al atacarlos por la espalda El cual utilizarás El pequeño cuchillo El cual es un arma Que no podemos desequipar Y siempre vamos a llevar No hace mucho daño Pero ahí está También algo Que destacar Aunque las armas Cuerpo a cuerpo Parecieran Muy similares De hecho Tienen diferentes Daños que hacer Hay unas que hacen menos Pero se mueven más rápido Otras que hacen más daño Pero van muy lentas Y créeme Que en este caso Si afecta Ya que si estás Combatiendo Y se te acerca más De un zombie Ahí es donde la cosa Se pone un poco Peluda ¿Por qué? Ya que si uno O más Te agarran Vas a entrar En un pequeño Minijuego El cual te hace Si o si Intentar mover la cámara Para que apunte a la cabeza Y este Lo apuñale con el cuchillo Sin embargo Aquí viene un problema Y que puede ser También un bug Es que En algunos momentos Si llamaste demasiado La atención Sobre todo De una horda Pues directamente Vas a estar así Combatiendo Hasta que pasen dos cosas O se te acabe la vida Y mueras O los elimines a todos Cualquiera de las dos Puede ocurrir Pero si es muy pesado La verdad Ya que te puede durar Un buen rato Ese pequeño minijuego Y no creas Que pasa de vez en cuando Es raro Pero cuando pasa Si se siente un poco extraño Algo a destacar Es que también Si se te ocurre Romper un vidrio Ese ruido También los va a acercar a ti Así que aguas Donde golpeas Y donde disparas No está mal Te digo Funciona muy bien El sistema de disparo De hecho me gustó mucho Pero si es un poco Limitante El hecho De que llames demasiado La atención Es raro Porque por ejemplo En juegos como Death Rising O Resident Evil Pues tú disparas Y no pasa nada Sabes que sí o sí Te vas a enfrentar A los que estén ahí Pero el problema aquí Y un grave problema De hecho Es que estos mismos Spawnean mucho Incluso a veces De forma infinita Hay quien puede Que no le agradezco Pero es lo que hay En el juego Porque puedes barrer Con una zona Pero cuando regreses O te vayas demasiado lejos Va a haber uno O dos zombies nuevos En el lugar Claro Hay munición Para las armas Eso no te va a faltar A veces vas a tener Poca A veces vas a tener Demasiada Va dependiendo De cómo vayas jugando Ahora Hay que hablar De los Provisiones Y suministros Digamos que como Suministros principales Tienes cuatro Que es Botellas de vidrio Una botella de agua Para curarte Una bengala Para distraer Y una especie De kit médico Le voy a llamar Porque no sé Que es exactamente Ahí dice que nada más Es una provisión Pero bueno Aparte tenemos La munición De las armas Tenemos también Que tener en cuenta Lo siguiente Estos recursos Aunque nada más Sean cuatro Los principales Que usamos Usan espacios Estos espacios Lamentablemente El personaje Solo puede llevar Diez cosas Consigo Claro Obviamente Si agarras munición Hasta que El número de munición Que puedas llevar Y así Eso no hay ningún problema Pero si es un poco Limitante Ya que durante los niveles Si o si A veces encontraremos Cosas de más O puede que haya algo Que nos guste más Y queramos llevarlo Así que tenemos que Elegir muy bien Que sí Y que no llevar Eso sí También viene otra cosa Existen en el juego Vehículos para moverse Estos también tienen Espacios para poder Guardar objetos Pero también se ven limitados Ya que Durante el juego Iremos cambiando Algunos vehículos Esto hace Interesante el juego Porque en algunos casos Vamos a poder elegir Qué vehículo llevar Y en otros no Estos vehículos Como vuelvo y repito Pueden tener Diferentes Tamaños de almacenamiento No pasan De dieciocho Y lo mínimo Creo que es diez También se limita El número de supervivientes Que podemos llevar Esto Es importante Ya que tienes que elegir bien También Tienes que elegir bien Porque Estos usan Combustible Que es otro Suministro Que tenemos que ir encontrando Es necesario Para moverse entre los niveles Ya que en algunos puntos Aunque nos dé tres opciones Para movernos Estos gastarán combustible Dependiendo de cuál elijas Digamos que es Poco combustible Medio combustible Mucho combustible Pero llegas más rápido Y así excesivamente Sin embargo Algo que pasa Aleatoriamente Al movernos Es que podremos Llegar a lugares Donde pueda haber suministros O que se descomponga Una llanta O una parte del carro O que curiosamente Hayamos encontrado Un superviviente Y hablando de estos Miren Hay varios No tantos Pero que durante Los niveles Aparte de la misión Principal que nos dan Estos nos dan Misiones secundarias De encontrarle ciertos objetos De buscar a cierta persona Y bueno La utilidad de estos Al final del día Es simplemente Para buscar suministro Lamentablemente No van a estar con nosotros A nuestro lado Ni acompañándonos directamente Sino que tú les vas a señalar Que quieres que consigan Ya sea Gasolina Comida Munición O cosas para curarte Estos Entrarán Pero pues No contigo Sino simplemente Como una opción Ahí que está Claro Esto ayuda mucho Ya que Te ahorra En estar pensando Qué cosas sí llevar Y qué cosas no llevar Ya que les puedes encargar Que ellos carguen gasolina Y tú Durante el juego Te evitas agarrar gasolina Y te ahorras un espacio Muy útil Claro No funciona tan así En el juego Ya que Cada superviviente Tiene una cierta resistencia Unas ciertas características Que lo ayudan a que Pueda realizar su tarea Ya que Hay una barrita Que te indica El nivel de éxito De la misión Si la barra es muy alta Obviamente Tu personaje Perecerá Y pues no traerá Ningún recurso Y aparte Perderás al superviviente Si envías a alguien Correctamente Y lo equipas Con el equipo Correcto Pues tendrá Un gran éxito Y lograrás obtener tu recurso Y que él no pierda Tanta vida Ya que Cada vez que los mandes Perderán cierto nivel de vida No es tan preocupante Pero ahí está Y eso es todo Lo que nos ayudan A los supervivientes Ahora Algo que también Debo destacar de este juego Obviamente que son los enemigos En este caso Y curiosamente Solo tenemos zombies No hay enemigos No hay enemigos con armas No hay zombies especiales Enemigos especiales Jefes finales Solamente zombies Y sinceramente A mí me gusta eso No sé Es curioso Es como en Dead Rising Claro En Dead Rising Estoy consciente De que existen Los psicópatas Esos jefes Pero independientemente De ellos Solo hay un enemigo Que son los zombies Claro Su diseño en este caso Hasta cierto punto Está bien No voy a Quitar la obviedad De que Si parecen de plástico Es innegable Y que algunos modelos Pues podrían haber quedado mejor Pero es lo que hay Sinceramente Algo que tienen estos zombies Es los gemidos Que emiten Y los ruidos Que van Al caminar En serio Se siente increíble La atmósfera con ellos Me gustaría que otros juegos De zombies Tuvieran esto En serio Hace que cuando Estés moviéndote Escuches que están cerca Pero no sabes En qué momento O si estará Atrás de la puerta Claro Tienen un problema Y es en cada nivel Es ese respawneo Casi infinito De algunos Que como vuelvo y repito Sé que no les va a gustar A la gran mayoría Pero sinceramente No molesta mucho Hasta cierto punto Tenemos el recurso Para poder ir acabando Con ellos Y luchando Yo sé que a uno que otro Le parecerá muy simple Solamente zombies Pero no lo creo La verdad Es divertido Es muy divertido La verdad Claro Uno no hay problema Pero es que Si se te acercan varios Ahí sí hay un gran problema Ya que te pueden eliminar Fácilmente Si eso No hay que negarlo Tiene su dificultad Uno a uno Es factible que ganes Pero a más de uno Ten cuidado Te acaban rápido Y ahí son los momentos En los que tienes que usar Las armas de fuego Ya que si se te acumulan Demasiados Pues tienes que dispararles Eso sí Y me gustó mucho De este juego Cosa que lamentablemente En los Resident Evil Más nuevos Pues está eso Del disparo a la cabeza Que en este juego Créeme Si apuntas bien De un solo balazo A cada uno Lo acabas Cosa que lamentablemente En los Resident Evil Más nuevos Pues hasta se siente raro Tener que gastar Casi un cargador Completo En la cabeza Para un enemigo Pero bueno Este juego Sí sabe respetar eso Y que alguna sí No hay mucha ventaja Ya que como vuelvo y repito Causas el ruido Que hace que vengan los demás Pero está bien la verdad Otra cosa Que es importante Son los escenarios En los que nos dirigimos Son pequeños niveles Semi abiertos Algunos más grandes Que otros Pero lo curioso Tenemos Unos niveles Que sí o sí Son obligatorios Por default En los que vamos a pasar Pero Hay otros En los cuales Podemos seleccionar A cual dirigirnos Tú puedes elegir el camino Evidentemente Al final del día Todos los caminos Te llevan a Roma Pero En ese proceso Hay ciertas Historias secundarias Que está bien escuchar Y que van cambiando Dependiendo A dónde elijamos ir Y eso está muy bien Ya que permite Una cierta Rejugabilidad Si quieres descubrir Todo lo que te ofrece Este juego Y todas las escenas Extra Que trae Y ciertas historias Que a mi parecer Están muy bien Eso sí El juego No es muy largo Si ya te lo sabes Pues te va a durar Unas 4 horas Si es la primera vez Si quieres explorar bien todo Posiblemente Unas 6-7 horas Obviamente Como te digo Tiene una buena Rejugabilidad Vale intentarlo otra vez Y ver que otras cosas Puedes encontrar A ver Como dije hace un rato El juego tiene muchos errores Unos bugs Que hasta cierto punto Pues es raro Porque a mi Ahorita que lo volví a rejugar No me aparecieron como tal Claro no te voy a negar No te voy a negar Que encontré En algunos momentos Que se atoraban en una puerta O que se quedaban parados Pero de ahí nada feo Nada de que te cierre el juego Cosas que arruinen la experiencia como tal Está muy bien Porque a ver Ahí tenemos por ejemplo Cyberpunk 2077 Que tenía sus bugs Sus errores Y que los arreglaron Pero lamentablemente Por más que arreglen todo eso Lamentablemente El juego es malo Porque tiene una historia pésima Este juego tiene una historia simple Pero no es mala Y Cyberpunk Pues por más que la arregles Tienen muchos Pero muchos fallos Que créeme que Los bugs no son el problema Y este juego Si está bien No falla Sus mecánicas Aunque algunas rotas Pues Están bien Créeme que a comparación De muchos juegos de hoy en día Tiene una calidad Excelente Y no es broma Y no me lo van a poder negar muchos En serio Vean los juegos que hay Y checa este juego Lo peor Y si entiendo Porque a mi me tocó escucharlo Cuando salió este juego Que era malo Solamente por lo gráfico Esa era la mayor queja de todos Y más que nada Porque cuando salió este juego Obviamente Se había estrenado El todopoderoso GTA V Pero de ahí en fuera Quitando los gráficos Y los errores que tiene El juego funciona bien Te corre bien Es más No necesitas una supercomputadora Con poquito RAM Incluso sin gráficos integrados Creo que es capaz De correr este juego Hoy en día Completamente bien A más de 60 FPS En serio Es ligero Lo puedes jugar Cosa que muchos juegos Créeme que hay juegos Que se supone que tienen requisitos Muy pequeños Y dan unos errores Tremendos Pero brutales Y incluso fatales En algunos casos Pero bueno Quitando a un lado Todo eso de los gráficos Tenemos un juego Que está muy bien Que recuerda mucho A Land of God E incluso Yo diría que es una Mejora de ese juego Y está bien la verdad Ya no hacen juegos Como estos hoy en día Siempre están preocupados Con que agregarle esto Que agregarle aquello Que microtransacciones Que no sé qué cosas Pero bueno Ahí está Era una probada Por si nunca lo has jugado O si ya lo has jugado Vuelva a rejugar Si lo tienes Todavía Para su versión de Xbox 360 Playstation 3 Que bueno eh Consérvalo muy bien Ya que hoy en día Creo que ya ni en Steam está Así que tienes que conseguirlo De otros métodos Pero bueno Eso sería todo De mi parte esta semana Yo espero que les haya gustado Sinceramente Tenía muchas ganas De hacer este juego A mí me encantó mucho Claro No soy un fan Tan acérrimo de la serie Pero ahí está La he visto hasta cierto punto Pero este juego Sí me encantó mucho Así que yo espero Que lo hayas disfrutado mucho El vídeo Dale un gran like Comenta Qué tal te pareció el juego Si lo has probado Si te gustó Que créeme Que tus comentarios Ayudan mucho A que este vídeo Puede llegar a más personas Gracias al algoritmo Suscríbanse Compartan Yo les mando un saludo a todos Yo soy Zarnath Hasta luego